Bueno chicos, bienvenidos todos a un video más, soy chilero, que chilero, siempre me equivoco con ustedes, bueno la verdad yo quería aclarar algo ustedes aquí pues con el negro va, algo que a mi no me gustó a ustedes, no se como lo van a tomar esto Sí pues, aquí está, así, qué es lo que está pasando, cómo está la situación No pues ya te ve que ayer pues, ayer en la tarde, yo estaba haciendo tarea con mi nene va, y oí que sonaba mi teléfono, pero vieras de que yo hice por no contestar va Sí pues Y después otra vez, a lo mejor dije, voy a contestar a ver qué quieren, dije yo así, porque como era el número del negro va, yo contesté, dije aló, aló me dijeron Y yo así va, qué pasó, le dije, usted es Sandra, me dijo, ah claro que sí, soy Sandra, le dije, ah mire pues me dijo, cómo es eso, me dijo, ah pero este, Emerson está ahí en el grupo donde usted, me dijo, trabaja con Charlie Y me dijo, sí, claro que sí, él trabaja aquí con nosotros, somos compañeros de trabajo, le dije Ah, entonces, cómo está eso de que usted, cómo le está llamando, me dijo, perdón, le dije, yo llamándole a él No tengo necesidad de llamarle a él, le dije yo, tal vez le llamaría pues cuando no tengo redes, a veces le digo yo al negro cuando tenga redes me avisar, va Por cualquier cosa, o a qué horas vamos a entrar, va, y así mira Ah, me enojé tanto que le dije yo que no sea, no sea estúpida, le dije yo, así va Y así mira, y me dijo, no, me dijo, es que usted, cómo le está llamando a mi marido, me dijo Mire pues, le dice, sabe algo, le dije yo Este, voy a llegar a su casa y voy a aclarar esto, porque por teléfono creo que no se va a poder, le dije Mejor yo voy a llegar temprano cuando vaya para mi trabajo y entonces vamos a platicar Ah, bueno, está bien, me dijo, así va Bueno, ni me dijo, bueno, está bien, mira, di un solo, me cortó, mírale Cuando yo le dije que iba a llegar a la casa, di un solo, me cortó, mira Y algo que yo estoy molesta, pues, no sé, no sé qué le ha dicho el negro a ella o no sé, mira Y yo, la verdad, me enojé bastante con esa, con la mujer del negro, va Sí, pues, pero, vos le has llamado al negro en algunas ocasiones, o qué Fíjate que no, no, solo, simplemente chat, hasta incluso yo creo que a la aurora le enseñé los chats Que le mandé al negro cuando me estaban llamando, va, porque sí, el negro me llamó, va Y no le contesté, más bien le puse, eh, que, eh, está bien, le puse, ah, dónde estás, le puse yo al negro, va Pero como este teléfono tiene duración, pues, para unos minutos nada más los mensajes 24 horas Ajá, exacto Vaya y así, mira, vos Este, y el negro, este, o sea, cómo es de que, qué conversación, qué tipo de conversaciones tenés con el negro también Porque me imagino de que ella se molestó o algo, quizás vio algo de, entre ustedes dos O sea, algún tipo de conversación un poco más, eh, que los implica, va Pues fíjate que no, yo normal le mensajeo al negro, como yo sé que él, que él tiene a su mujer, va Y entonces digo yo, pues, no quiero meterme en problemas, va Y simplemente así mensajeamos, bueno, ni tanto, porque más bien mensajeamos en el grupo Todos ven los mensajes que nos mandamos, va Pero así que, que se diga personal, no, nada que ver Nada que ver, entonces No, nada que ver Sí Ah, chucha Y qué crees de que es bueno hacer, eso sea, en este caso, crees, este Aclara las cosas Que ella aclare, o sea, del porqué Ajá, aclara las cosas Cuáles son los motivos, verdad Sí, cabal, quiero aclarar las cosas con la mujer de Elba Porque no quiero malos entendidos Porque yo y el negro, bueno La mera verdad está esto de que yo, yo viví con el primo del negro, va Y como, y como ha dicho el negro, va Cómo nos vamos a involucrar, va, si yo fui mujer del primo de él Ajá Negro Vente aquí por favor ¿Vos te enteraste de eso o no? Simón, yo anoche que dejé, me estaba de alegar, va, va Y yo como le dije, va, va, va Que yo no tenía nada que ver ahí Porque cómo es eso que yo me voy a echar a la chica y viviendo con mi primo Es una mala onda, va, va Eso ya se, ya se tiene que entender que Uno, digamos que mi primo fue marido de ellos revolcarme con él Es agarrar una gran sal, ¿verdad, va? Sí, eso sí, la verdad que sí, pues eso me puse a pensar Si vos piensas que es una maldición que a uno le va a caer a uno, nunca más se lo va a quitar uno de encima No, y más bien caen los hijos de uno, ustedes Sí, y yo finalmente a eso le temo también, va Dios Por eso me sorprendí de la llamada de la mujer del negro, va, porque dije, para, cara Pero este te llamó tipo amenaza o cómo está, este, te llamó tipo reclamo Tipo reclamo, ajá, que me haya amenazado o no me amenazó O sea, o sea, no amenaza de, este, una amenaza no necesariamente tiene que ser que te voy a No necesariamente tiene, te tienen que decir, mira, te voy a O me las pasa para donde sea que te encuentres Te voy a volar riat, o sea, ese es un tipo de amenaza, ¿verdad? Este, no necesariamente te va a decir yo, te voy a tronar el cubilete o algo, no, ¿verdad? Ah, por eso te estoy preguntando No, ella simplemente me dijo de que si yo era Sandra No sé cómo el negro tiene en sus contactos Ah, vaya, me dijo, usted es Sandra, me dijo Y yo le dije, mire pues, señora, le dije yo, ¿será que usted no puede ver los mensajes? Le dije yo, los mensajes que yo le he mandado al negro, le dije yo O ha visto llamadas que yo le he llamado al negro No, me dijo, aquí me aparecen llamadas Qué raro yo, a mí no me aparecen llamadas porque yo no le he llamado al negro Si nos comunicamos, pues, todo el, este, mandamos mensajes en el grupo Y todos los ven, le dije yo, hasta lo mira al jefe, le dije Porque ahora usted me viene a decir que yo como le llamo a él Que no es hora para estarle llamando Eso lo debería de decir Yo le dije yo, de que el negro a mí me llama Le dije, no sé para qué, pero yo no le contesto Más bien le pregunto, ¿está bien? O, ¿dónde estás? No sé cómo le tomó ella, es donde yo le mandé decir dónde estás Es que mira, pues, ¿eso a qué horas fue? Ah, como a las seis De la tarde De la tarde Bueno, eso ya no estábamos en el trabajo No, ya no estábamos Ya no estábamos en el trabajo, para serte sincero Entonces, ahí sí ya, este, ustedes O sea, deberían de ver cómo, cómo llegan a un acuerdo Cómo se soluciona eso, ¿ah? Porque, este, si vos lo escribiste, ¿dónde estás el negro? Báilame Se fue corriendo Mira el chucho Tu cara ¿Te das cuenta? Sí, te da Ay, no, por Dios No sé, mira que, por Dios Que tantos Problemas Y mira Ay, no, por Dios, señor Yo no, a veces Ya me estoy estupiendo con tantas cosas Mira Para que veas, mira Sí Qué cosas van Tu cara Y todo lo vieron Sí Hasta que no se quede tranquilo Sí, bueno A la gran chucha No, no, no sé cómo está la situación Pero, este Entonces, vos, vos, Sandra Quieres ir a ver bien, bien Cómo está la situación Sí, yo, yo quiero ir O sea, ir a ver bien Y aclarar estas cosas Porque no, que, no, o sea No vamos a pelear Va, simplemente le voy a preguntar Qué Qué es lo que vio ella Este, los mensajes O vio algo que yo Mi amor O guapo Hermoso Bonito Algo así Entonces Yo quiero aclarar eso No sé A ver si sale también La mujer No sé No sé No sé Si va a salir Ajá No sé Cómo quedaron con el negro También Si platicaron Sí, porque usted me dijo Puede que Yo ajá Yo le llamé a la colocha Le dije Ay, mire colocha por Dios Miren, mire, me quedaron salada Le digo yo Miren, miren que ahorita me llamó la mujer del negro Diciéndome esto y esto Aclarando usted Yo arree el chucho Porque se iba a cagar ahí a la par De la moto de chiqui O sea, por eso fue que lo arree no No es que nos moleste a los chuchos También, va Porque si no También van a criticar ahí O sea, no Aclarando eso Porque Cabal sí va a hacer popuallinas Y mira, habiendo tanto espacio Y Cabal busca mi moto Sí Aclarando eso Ustedes, por eso dije Ay, miren O sea, pero Porque así va O sea, a ver si Si se vio, va Pero igual, aclarando eso Ustedes solo se arree el chucho Porque se iba a hacer popuallinas Porque ustedes van a ver malos entendidos Exacto Que van a decirle que le pegaste O algo así, ¿verdad? Sí, algo Ajá Bueno Entonces, en este caso Chiqui quiere aclarar las cosas, va Pues ponerte de acuerdo con el negro Para que vayas a hablar con vos y él, va Y aclaran bien, bien las cosas Cómo está la situación Porque si te das cuenta Este, eso ya Ya es fuera de la hora laboral también Ya a las seis de la tarde O sea, si ya te encontró un mensaje A las seis de la tarde Eso sí ya no implica aquí No ¿A qué hora te mandé el mensaje, negro? No me acuerdo de qué hora Pero no decía nada malo, va No decía nada malo Porque siempre cuando mensajamos Entonces, ¿por qué no le decís? Ajá, ahí está ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué onda? Ajá Sí, pues, pero no te digo, va De qué Este Mi pregunta es Yo solo estaba escuchando Pero mi pregunta es ¿Qué se saca a una mujer Y está cerrando al hombre Que cuando la mujer o el hombre Quieren hacer sus cosas? No le importa un poquino Porque eso de estar cerrando Al hombre Y bueno Nosotros aquí tenemos un compañerismo O de trabajo Y crean que Si esto siempre va a salir así Lo vamos a estar viendo todos los días, va A vos Sí, pues Pero yo pienso que si aquel no trabajara Pues ella no tuviera 60 centavos Entonces es como ahorita viene ¿Por qué no? Todo desde un principio Desde cuando Sí, pues Ella andaba hasta aquí casualmente Y que hasta ahora Ella viene A celarlo a aquel Como dicen ellos O sea, eso sería una cochada También de que si yo dos Y tuviera un Un entendido Sí, pues Es cierto Bueno Vamos a hacer esto por acá Y vamos a continuar Ustedes